...y Mauricio Margaglio, después Federica Fahiela y Máximo Scali y ahora son ellos los protagonistas. Y eso significa 8, 9, 10 años fácil de alta competición y de estar en los entrenamientos y esperar a que te diga el turno. Y yo creo que el turno les ha llegado hoy. Pero bueno, a ver, esto es competición. Los que sí me ha sorprendido extraordinariamente y muy favorablemente son estos, Penny Coombs y Nicolas Baclan, pareja que el año pasado estuvieron en quinto lugar, sí que es cierto que han mejorado muchísimo de la mano de Eugenio Platov y aquí están, luchando por una medalla porque son terceros. ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué he conseguido! Pero qué he conseguido, lo hemos visto este año en el Bonpac, en donde quedaron séptimos pero sí señor, está muy bien hecho muy bien conseguido en la coreografía, lo bien que han patinado ellos la música, es que es una música muy cercana a mí bueno, yo creo que será poca gente la que no conozca a Michael Axon el montaje que han hecho, el mix que han hecho las posturas, las coreografías, muy bien lo han patinado lo han patinado bien genial, genial parten con cierta ventaja parten desde la tercera posición del programa del programa corto con el cuarto tienen que son los rusos y Sinazin tienen una ventaja de casi un punto en fin, las cosas están muy igualadas también entre el cuarto y el quinto pero vamos aquí hay una pelea muy cerrada por cuatro centésimas entre los italianos y los rusos y luego por el bronce también en menos de un punto y medio están las tres parejas restantes de este grupo así que cualquier bobada cualquier elevación cuidado porque aquí pierdes un punto a las primeras de cambio los necesitan todos pero vamos esta pareja de esta temporada ha hecho 76 puntos y ahora ellos van a partir desde la posición de quedarse ahora primeros que lo van a hacer y contemplar con muchos nervios eso sí el resto de las cuatro parejas que quedan para que acaben que lo van a hacer que lo van a hacer y no todo que lo van a hacer Se van a colocar primeros. Se van a colocar primeros. Ahí lo tienen. 96 puntos con 93. Ellos tenían 76. Es que superan 20 puntos su mejor marca. Se van a 158 con 69. La parte técnica 48 con 07. Magnífico el trabajo. Magnífico el trabajo que han realizado y lo bien que los ha lucido. Sensacional. Habrá que esperar a sus inmediatos seguidores que son Signy Sina y Sigansin. Pero ahora les toca el turno.